Música Seguimos aquí disfrutando de la Copa América de Fútbol Sala, partidazo entre Chile y Argentina Pero mientras allá está este duelo de titanes, acá estoy conversando con las chicas, las embajadoras de las delegaciones Vamos a conocerlas un poco, ¿cuál es tu nombre? Nicole Rosemary Valentina Karina Rodríguez A ver chicas, cuéntenme, ¿qué tal esta experiencia de ser las embajadoras? O sea, suena increíble, ¿no? Embajadoras de las delegaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer básicamente ustedes? ¿Cuál es su trabajo? Ya, bueno, yo soy la embajadora de los árbitros de la FIFA Mi deber se encarga de abasterse de las cosas que ellos necesiten, ayudarlos, si necesitan algo, buscarlos, facilitarles su estadía aquí Y que tengan una bonita estadía aquí en Puerto Viejo ¿Y qué es lo más raro que te han pedido? Así como que tengo ganas de, no sé, de un granizado de sabor a menta o no sé, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Lo más raro, la verdad que piden de todo un poco Y bueno, en mi caso soy la embajadora de Brasil y está un poco complicado porque no las entiendo muy bien Ahí tengo que cogerle las ideas y pues ir traduciendo lo que ellos me van diciendo palabra por palabra, básicamente Y tú mejor les bailas zamba, ¿no? Exacto Usted es una de la Universidad Católica de Manaví, representante de la carrera de turismo Y por acá cuéntame, ¿qué es lo más curioso que te han pedido los chicos, en este caso de Chile, son? De Argentina ¿Has tomado mates con los chicos? No, pero sí les he preguntado en qué consiste, ¿no? Pero la verdad que los chicos, los argentinos son espectaculares Son un pan de azúcar, en cortas palabras Porque ellos no piden mucho, solamente lo que necesitan, agua, bueno, el hielo para refrescarse el cuerpo, los músculos Pero de ahí, nada, y bueno, pues son muy cálidos, me reciben, abren la puerta ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy encantadísima O sea, y tú ya lo has medio argentina, y bueno, o sea, ya se te pegó, hermana Nada, se me ha pegado un poco Bueno, y aquí, en corto entre nosotras nomás, dígame, ¿cuál es la alegración que tienen los chicos más guapos? Más guapos Chile, para mí, Chile Para mí, mis árbitros No hay como mis árbitros Argentina Está peleado esto El arquero es guapísimo El arquero de Argentina, no te creo, ¿cómo se llama? Y por acá, y de Chile, ¿cuál es el más guapo? El número 8 El número 8 No, de Chile, el número 4 El 4 De Chile, las chicas, estas chicas ya tienen fichados a todos los jugadores de la Copa América Y dígame una cosa, si a ustedes las pueden escoger de estos jugadores para la Liga de Porto Viejo ¿Tú cuál escogerías? Yo el 8 y el 4 ¿Por acá? ¿Cuál dejarías acá, acá en Porto Viejo, jugando con la capilla? El 12 y el 4 ¿De Chile o de Argentina? El Chile Yo el número 2 y el número 8 de Chile O sea, estas chicas ya tienen, ya fijadísimos a los chicos más guapos Y si ustedes, amigas que nos están viendo, también quieren ver a todas estas estrellas y guapos deportistas Pues vengan acá a la Copa América de Fútbol Sale y disfruten como nosotras de este gran fútbol Y también de todos los chicos de las delegaciones ¿Son los chicas? Sí Bueno, entonces seguimos disfrutando con más y recuerden que Porto Viejo es la capital de los grandes eventos Porque Porto Viejo nace de ti